Hola, bienvenidos al diario de Vivi Yo soy Vivi y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal No se pueden quejar porque me estoy aprendiendo, no aprendiendo Yo estoy tratando de peinarme Ayer no salí siempre con los caballos sueldos en un moño Porque que no se puede No me ha merge No El día de hoy Como pueden ver por el título de este video Vamos a hablar de cualidades o de cosas que a mi me agradan de la gente Esto viene siendo como lo contrario del video que yo hice El tipo de gente que me estresa Más o menos De nada gente, vamos a comenzar con este video En primer lugar tenemos a la gente que sabe poner temas de conversación Esa gente me la me caen bien, me agradan Por la sencilla razón de que uno no va forzado Yo en lo personal sé poner el tema de conversación Pero si tú también lo sabes poner es mejor porque así yo no voy forzado, ¿entienden? Cuando uno solo uno va como forzado Porque cuando esa persona ya no sabe qué hablar El otro menos nos vamos a quedar así Mirándonos a la cara Pero si somos los dos Como que La gente honesta Yo amo a la gente que son honesta Porque Pero espérense Porque eso depende Porque eso viene siendo un arma de doble filo ¿Por qué yo digo eso? Porque hay cosas que la gente honesta quiere decir O que dice La dice a veces Que es como que no mamita No, porque hay que tener Eso mismo, ¿verdad? Como que pensar Y hay ciertas cosas que tú no puedes decir Y dicen No, que yo no puedo quedar callada Que yo no soy hipócrita Está bien No es que tú seas hipócrita Pero el tipo de cosas que tú vas a decir Como que No A veces que no es el momento Y como que no Tú ves Pero pasando al lado positivo Es muy bueno Porque hay que hablarle con honestidad A la gente A salir las cosas como son Que hay gente Que quieren que tú le digas Lo que ellos quieren Escuchar amor Y no es así Es lo que usted tiene que escuchar Que usted va a escuchar Entonces la gente de esa No me caen bien por esa razón ¿Verdad? Ok Yo me siento rara de ese oído Güey Güey Eh Yo creo que ya no se me sentía rara La gente extrovertida La gente extrovertida me caen Porque como que son los Como que Como que todo el mundo Como que chillen Me caen bien Porque como que También depende Porque es que todo en exceso Hace daño Pero yo creo que en este caso No importa Porque para yo andar con una gente introvertida Yo prefiero andar con una gente extrovertida Porque yo me considero extrovertida En cierto modo Aunque hay veces que yo extrovertida Mira Pero no importa En cierto modo Yo me considero extrovertida Entonces hay veces que yo como que Eh Eh Y una gente como que No Tenemos que ser en la misma sintonía Para los dos ¿Qué? ¿Qué? ¿Me entiendes? Esta me encanta Que son la gente Que son ellas A lo que sea que vayan Que tienen una sola personalidad Me caen bien Porque Esto es Esa es tu esencia Entonces tú no tienes por qué cambiar Tu forma de ser Porque tú es ese en otro lugar ¿Me entiendes? O tú estés con otro grupo de personas Lo que sea Usted tiene que ser usted Donde sea que usted vaya Pero al final Cada quien puede ser como quiera ser Claro amor Yo no me meto en eso Pero estoy diciendo Que me agrada La gente que tiene Una sola personalidad Besitos para todos Esto yo lo amo Full La gente que son tolerante O respetuosa Porque hay veces Que obviamente Sabemos que todo el mundo Es diferente Y no tenemos las mismas opiniones Es cierto Pero hay gente Por ejemplo Que yo digo algo No tan de acuerdo Y quieren venirme a comer Como que Ay Bueno Cada quien piensa diferente Tú lo genial Es que respetar Lo que yo dije Y si tú quieres decirme Tu opinión O hacerme de una forma De que cambiar de opinión Está bien Tú lo haces Pero con respeto Porque quieren hasta Ofenderte Y ser personal Y yo me quedo así Dime Esto sí me encanta También Que son la gente habilidosa Cuando yo veo Una gente Que usa esa habilidad En cualquier momento Que es importante utilizarla Yo me quedo Porque como que A mí no me sale eso No hay gente Que son inteligentes Hay gente que son habilidosa Y la habilidosa Me encanta Por ejemplo Por ejemplo Estamos en la escuela Y ahí van a correr El cuaderno Se les quedó el cuaderno O lo tienen Eso la está realizando Y se me quedó el cuaderno Pero a veces Como que dan una excusa Que a ti te quedas O sea Yo quiero ser como tú Tener esa habilidad Yo quiero Porque a mí no me sale Yo soy muy pendeja Se me quedó el cuaderno Yo lo que puedo decir Y se me quedó No mentira No tanto así Pero no me sale Como no me llega a la cabeza Una forma rápida De yo salir del paso ¿Me entiendes? Y que no me quiten Punto, claro Entonces la gente Que sí son habilidosa A mí me cae muy Muy bien La otra Son la gente humilde Oye No hay mejor cosa Que tú poder ser una gente Que sea humilde Que puede ser una persona Que de cierto modo Tenga algo Tú sabes Como que poder Que poder loca Pero puede ser Poder Que tenga dinero Algo Lo que sea Algo como que Que por ese asunto Puede llegar a querer superior Pero no hay gente Que son chill Que como que no le importa Y es verdad Porque es que al final Todos somos humanos Entonces que yo tenga O no tengo una cosa No me hace ser Ni que Un dios No No O sea La gente que son humilde A mí me cae Pero son aquella gente Que de verdad Les sale la humildad Porque hay gente Que se la quieren Den humilde Y como que eso no está Eso no está Es cuando les sale Como que tú Un ejemplo No sé qué ejemplo Pones Pero ustedes me entienden Es como que chilling Como que saben Que tienen lo suyo Pero son callados Como que Porque no necesitan Estar de que Que yo tengo esto Amor Que yo viajé Que yo fui Que yo compré Que yo tengo Que yo no tengo A mí no me importa Cariño Pero si tú eres humilde Esto me cae Súper Súper bien Siguiente Me gusta la gente Me gusta la grada Baby Me agrada La gente Que son organizadas Porque yo soy Demasiado Desorganizada Pero una vaina A nivel Dios Aunque a nadie le importa Eso Pero la gente organizada Como que Wow Qué lindo Que tú seas así Porque yo no puedo Y hay gente Que arma ningún horario De lo que van a hacer Yo no puedo Porque es que no me sale Yo no puedo estar Atada a un plan Dice que voy a hacer Esto Esto Hay gente que lo cumple Yo no lo cumplo Porque Porque En verdad Porque como que Yo no pongo disposición Porque yo pudiera Pero es que me concentro Y al final No Yo hago la cosa De mi manera Y punto Wow Para finalizar con este video Vamos a hablar de una gente Este tipo de gente Que sinceramente Son los mejores Que son la gente Que no te hacen ver Como bruto Aquí te me refiero Por ejemplo Hay un tema Que yo no sé Yo puedo hacer una cosa básica Por ejemplo Por ejemplo Algo X Que por qué no cae nieve En la política dominicana Quizás Muchos saben Aunque ustedes no saben Que es por qué Este país es tropical Y aquí no cae nieve Por ejemplo Si yo le hago a una gente Esta pregunta Que no te hace ver Como que usted Era un idiota Una bruta Como que hay gente Que dicen ¿Cómo tú no sabes eso? Dime Y obligado Yo no sé Si yo te hacen La pregunta a ti Es porque yo no sé Y comenzan Dicen ¿Cómo tú no sabes eso? Este país es un país tropical Y yo Ok Pero la gente No La gente que están chillin Como que En ese país Como que te hacen ver Como que Como que tú te sientes bien Porque no te sientes bien Como que tú eres una bruta Un ignorante Porque no es normal No todo el mundo Se sabe todo Dime Entonces por favor Si tú no eres así Cambia Porque tú mismo sabes Que tú no te sabes todo Tú no sabes todos Los temas del mundo No Tú mismo tienes ciertas inquietudes En cosas Entonces a ti no te gustaría Que te traten Como que tú eres una bruta O te trates al otro Como que eres un bruto También Ok Llévense de mí Por favor Y nada gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Me siento bien rara Con este opinión Pero no me importa Espero que les haya gustado Si es así No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Claro Y nos vemos en un próximo video Bye Bye